¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Fixo. Ahora te traigo este pequeño video tutorial en donde te enseñaré a cómo restaurar nuestro dispositivo iPhone de fábrica. Esto es muy bueno amigos, ya que si quieres regalarlo o venderlo, ya no tendrá información tuya. A continuación te enseño los pasos. Para esto nos vamos a configuración. Ya en configuración bajamos al apartado donde dice General, seguido de Transferir o Restablecer iPhone. Vamos a presionarlo y aquí nos dice Prepara tu iPhone nuevo. Asegúrate de que todo esté listo para transferir a tu nuevo iPhone, incluso si no tienes suficiente espacio en iCloud para respaldarlo. Esto es por si queremos transferirlo, todas nuestras cosas, a nuestro nuevo dispositivo, pero en este caso lo vamos a dejar como nuevo. Para hacer esto posible vamos a ir en donde dice Borrar contenido y configuración. Presionamos. Enseguida nos muestra que este iPhone desvinculará cualquier cuenta que tenga, ya sea de App Store o iCloud. Entonces vamos a desvincularlas y vamos a poner Continuar. Aquí nos dice que si queremos cargar nuestros datos a la nube. En este caso vamos a borrarlo y así tú tienes espacio que compraste, pues ya lo harás. Si no, vas a dejarlo como nuevo. Enseguida vamos a poner donde dice Borrar ahora. Vamos a poner nuestra contraseña. Y la vamos a desactivar. Y aquí ya el iPhone está borrando toda nuestra información para dejarlo como nuevo. Esperamos un momento. Y lo va a reiniciar. Tarda unos segundos. Y pues miren, ya terminó. Aquí nos dice hola, la introducción. Y vamos a ver que ya está totalmente como nuevo. Ya está restaurado, no tiene nada de información. Y aquí simplemente es la configuración de inicio. Ya ustedes escogen su idioma y todo. Incluso así se lo podemos dar a la persona que lo vamos a vender. O a la persona que se lo vamos a regalar. Espero te haya sido de gran ayuda. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias.